Hay un nuevo boss y todo eso Y NPCs nuevos Y todo el rollo Oye, oye, oye ¿Qué dices, niña? ¿Por qué hablas en español? ¡No! ¡Que le he puesto en español! Un momento Eso era nuevo, quiero verlo Un segundo Que le he puesto en español No No Hemos perdido la cinemática Del principio, que nueva No Es verdad, podemos crear una partida nueva Ver la cinemática y volver a esta Porque esta es Nuevo Juego Plus Tío, soy subnormal, te lo juro, es increíble Vámonos ¿Cómo hablan? Forjad vuestro castigo Y clavadlo profundo Niña, que te estás metiendo con la parte ancha Es que Pero clávate la otra, es que eres tontísima No te clavas eso Ni aunque te pise un trailer Han hecho, no solo es que es un DLC Y hay nuevos bosses y NPCs y tal Han mejorado cosas del juego base, tío Lo cual me hace bastante feliz Esto es lo nuevo Que es absurdamente complicado Puedes ir sin penitencias Que es Estamos en difícil, pero normal Y luego tenemos las tres super dificultades Tu piel se desgarra Pero tu voluntad te permite resistir cualquier golpe Cada ataque recibido te hace perder un orbe de vida Básicamente con esto tienes toques de vida Tu equipo consagrado es afectado por el milagro Los matraces piliares regeneran varios orbes con el tiempo Pero sufrir daño detiene el proceso Perfecto Los enemigos son implacables Renacerán cada vez que vuelvas a visitar una zona O sea, esto es ultra difícil Perfecto El error es imperdonable Al morir todas tus lágrimas de enmienda Caerán junto al fragmento de culpa El arrepentimiento te supera Tu nivel de culpa llega al máximo Cada vez que caes en batalla Perfecto Nada puede eliminar tu dolor Los matraces piliares no te curarán Te dan fervor Pero tú Pero qué pasa, tío Tu brazo se debilita Los ataques de mi culpa son la mitad efectivos Tu mente es más fuerte Esto es para usar magias Yo no usé muchas magias Yo iría por el de los toques Vamos a por el de los toques Me van a curtir Puedo realizar un solo juramento ¿De esas emprendedor esta penitencia? Joder, que si la voy a emprender Mira la puta vida Como ya no es una barra Tengo cuatro golpes Cuatro golpes y me matan Madre de Dios Me van a partir por la mitad Bueno Así empieza la no hit run Que vamos a hacer, ¿vale? No me van a tocar nunca Porque este juego es bastante fácil Lo típico Que se llena, ¿verdad? Que se llenaba el gorrete de sangre Y tú, a ver ¿Cuál es tu problema, carac? El lore es un poco Dark Souls El lore es España España es el lore Si, llegado el momento Al apretar el arma fuertemente Notáis que os hiere Os sangra Habiendo crecido Brotando más espinas de ella Retorciéndose por la figura del padre Esculpida en el pomo Relájate, crack Que nos acabamos de conocer, ¿sabes? Te está contando aquí Significará que estáis a merced Del milagro doloroso Ya sea de su castigo O de su perdón Yo venía por unas pipas ¿Sabes? O sea Por aquí abajo había algo Había un camino también, ¿verdad? ¿Puede ser? ¡Madre! ¡Y cómo me acuerdo! ¿Cómo me acuerdo? Es que soy súper dotado Es espectacular Madre de Dios ¿Cómo me van a poner? A tu casa, crack A tirarle piedras A tu putísima madre ¡Bum! Por tonto Dios, los pinchos El mayor enemigo del juego Son los pinchos, ¿eh? Mira, como me des una pedrada Y me caiga Me cago en tu puta madre ¡Ah! Vale, no me ha dado No me ha dado No me ha dado ¡No, no, no! Vale, vale Ya está Vamos Bastante fácil, ¿eh? ¡Pero bueno! ¡Que estaba subiendo! No te iba a matar Pero te voy a matar Solo porque me estás tocando la polla No sé hasta qué punto Es realmente más difícil ¿Cómo me voy a tragar estas palabras? Es increíble Ahora aparece el tonto del cascabel Y de que te haces TP por el mapa No hablamos ¿De eso no hablamos? Que vas atado de arriba a abajo Hijo puta Y me siguen más rápido De lo que yo me muevo De eso no se habla ¿Os acordáis del viejo aquel encorvado? Que luego se mataba O algo así ¿Os acordáis? Que me siguió hasta una habitación Y luego se moría O sea, que tengo que volver ¿Eh? Me he comido todo el viaje Para volver ahora ¿Que soy su normal o qué pasa? Vale ¿Aquí detrás había algo? ¡Madre! Venga, que me ha dado por proximidad Eso es ilegal Me va a matar, tío ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Ah, que bien! He visto parapléjicos más rápidos Que este señor Después de una animación de ataque Una me la cuelas Dos igual No ¡Uf! ¿Qué estamos haciendo lo puto animación? ¡Me cago en mi putísima madre! Me cago en mi madre, tío Me cago en mi madre Me cago en este juego de mierda En toda la putísima cultura De la De la De la península ibérica Y en Andalucía en particular En todas y cada una de las personas Que viven de Madrid para abajo Coño De la putísima madre Anda Que lo mismo te vende Esas cosas que te hace Medio kilito de churros ¿Sabes? Madre de Dios ¡Pero bueno! Pero por favor Un poco de piedad Bueno ¿Qué hacía este pavo? No me acuerdo Ah, sí, tiraba como Hacía crecer como hierbas Como hierbajos, ¿no? No empecemos, eh ¡Ah! Oye, 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 oye ¡Oye! Oye, pero ¿cómo? ¡Que no sé cómo irme para allá! No sé cómo cruzar Cuando hace el pisotón Ah, tiene sentido Va, ya está, ya está No me acordaba De ese ligero detalle Pero que hemos ganado ¡No! A la cama a dormir Porque todo el mundo es gigante Y tú eres súper pequeñito Eres súper chiquito, tío Mira de verano en Sevilla, tío Míralo, el tío Cómo se hace TP, eh ¡Hostia, verdad! ¡Que explotaban! Me he acordado ahora, tío Me han venido ahí Los flashbacks de Vietnam, tú Mira, yo Yo de verdad Aquí también hay humillo Yo de verdad, eh ¡Pero bueno! Me voy, me voy, me voy Porque me van a matar, tío ¿Pero qué está pasando? ¡Pero qué está pasando, por favor! Estar por aquí El cascabel no deja de sonar Oigo su tintineo hasta en sueños Mis manos están llenas de heridas De excavar Debes estar por aquí Solo un poco más profundo Solo una herida más Lo oigo cerca Bueno, ya que tuvieran mensajes Súper random, rollo Mi Pokémon inicial favorito Fue Charmander Y tú, hostia La verdad es que Sí, sí Mensajes súper mundanos, rollo Ojo, como me comí unas croquetas Y ya está Y tú, pues la verdad es que Entraban finas Ahora mismo El cabeza Esto ¿Esto qué es? Esto es un boss, eh Esto es uno de los bosses nuevos ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Vaya putas hachas de mierda Tramposo, hijo de puta Pero es que no se ven Que se van fuera Igual me vendría bien No usar Vaya falso, tío No usar esta magia ¡Y me da el fuego después! ¡Pues! Si fuera más tonto Me dan un premio, tío Es increíble ¿Pero qué es esto, hermano? ¡Que no las veo! ¡Que se van fuera! Es que es ilegal Es que es ilegal Se van fuera, tío Se van fuera Es que aparecen las putas hachas de la nada Es que eres un putísimo cerdo Y un hijo de puta tramposo Borracho ¡Que no se ven! Es que, Dios, como odio que no se vea Como odio que un juego me exija Esquivar algo que no estoy viendo ¡Madre, como te estoy puto poniendo! ¡Ah, que lo cargas más rápido la segunda vez! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero por qué esto! ¡No! ¡Que me da el fuego! Mira, yo me cago en este juego Me cago en Andalucía en general Ya lo dije ayer De Madrid para abajo Aprenderle puto fuego Napalm No se pueden hacer videojuegos No tenéis acceso a ordenadores No sabéis programar Hijos de puta Dicho esto Le voy a pegar una putísima paliza ¿Qué haces? Me vas a cargar el escudo en mi puta cara ¡Pero tú eres imbécil! ¿Cómo te estoy poniendo? ¡Pero cómo te estoy puto poniendo! ¡Madre de Dios! ¡Cómo te he puto calentado! Venga, a tu casa Vuelve el ataúd Largo de aquí, hombre Bastante fácil, la verdad ¡Madre! Vaya ¡Joder! Has tenido un mal día, tío Bueno, el Willy otra vez El Willy de los Simpsons Míralo Es que es el Willy de los Simpsons ¿Va a estar aquí el trompetas? ¡Míralo! ¡El trompetas! ¡Batman! ¡Cómo la he puto puesto! Lo has visto, ¿verdad, eh? ¿Trompetillas? ¿Te ha gustado? Dale caña, crack ¿Dónde sale? Te hay que ir a buscar esto, eh Como si lo necesitara, ¿sabes? ¿Este quién era? ¡Ay, Dios mío! ¡Este es horrible! Y recuerdo que me costó un montón este, tío La primera vez Oye Crack, si me dejas moverme Sería un planazo ya Del todo, eh Mira a tu casa Mira a mi abuela A la primera A la puta primera, tío Madre mía Vaya puto juego fácil Tío, es que tengo que ir yo para allá Enseñarles a hacer estos Estos bosses Porque Madre de Dios Bastante sencillo este videojuego Anda, mi primo Claro, respawnean Porque tengo la mierda esa Tengo la dificultad esa De que reaparecen Si cambio de zona Y toda esa mierda Guau, qué bien, ¿no? Guau, qué bien Guau, qué bien Mentiroso Hijo de puta Mentiroso Hijo de puta Eso es lo que eres ¿Cuándo decís que empecé El desafío de este juego? ¿En qué momento? ¿En qué momento es difícil? ¿En qué momento es difícil? Oye Oye Oye, tío Es que Ay, de verdad Anda Tomate Más vida Más fácil el juego Puede ser Es posible que se pueda hacer El juego más fácil todavía Yo ya no sé ¿Era para allá? Ya, pero ¿Qué zona es esa? Si es que yo no me sé Yo me olvido, tío Yo me olvido de las cosas Yo no sé dónde está nada, tío Soy un puto desgraciado ¿Dónde es? Tiene que ser para allá Zona marrón ¿Qué es la zona marrón, tío? ¿Esta? Es esta de aquí, ¿verdad? Es esta, es esta, es esta Es la serranía del ocaso perpetuo Me siento ¡Eh! Está cansado ¿Tengo que volver ahora? ¡Ay, no! No crece a tiempo, tío Tío, que no crece a tiempo Ah, muy bien Porque, macho Yo tengo la sensación De que he abierto Todas las habitaciones, eh Anda Anda Pero, ¿cómo te estoy poniendo, no? Eso no se habla No se habla De cómo te estoy calentando el lomo Eso no hablamos, ¿no? Me va a matar al final, eh Me va a matar al final Es mucho más rápida ahora, tío A tu casa Durante una noche Sintió como los poros de su piel se abrían Y de ellos Comenzó a salir su pasión misma Que adoptó la forma de oro líquido En aquella larga noche Ese fino hilo Se fue tejiendo por obra de la alta voluntad Creando los cuerpos de las otras Cuatro mujeres Ellas no son más Que la propia pasión de laudes Encarnada ¿Cuántos fuman para imaginarse estas cosas? Qué milagro Están ahí Y ahora ponemos un pavo con trompetas en las manos Que está así como No tiene huevos, que no Y empieza ya a programar Así No No Dios He sido un poco greedy He sido un poco greedy Se viene Se viene el true boss El true boss Míralo Toma Bueno, a ver a quién tengo que partir el cráneo Más de mil años de condena Han sido el castillo Por haber permitido crecer dentro de mí Una virtuosa Pero prohibida pasión Bortada en el corazón Pero sólo el milagro concede Sólo el milagro despoja ¿Cómo te voy a puto a poner? Es increíble Es que mil años esperando para aparecer Y que te partan la puta cabeza Es increíble ¿No te da vergüenza? Venga, saca tu true form Ahora tendrá una segunda forma seguro Pasión mía Que una vez fuiste oro Vuelve ahora mi cuerpo ¿Really? No puede ser Pero ponme un desafío Tío Que es que es muy fácil ¿Ya está? ¿Esto ha sido el boss? Pero bueno ¿Pero dónde está el desafío? ¿Cuándo empieza la dificultad de este juego? ¿En qué momento? ¿Puedo volver? ¿Hay algo ahí? ¡El trompetero! ¿Cómo la he puesto, crack? ¿El true boss es el trompetero? ¿Tú que se ha ido? Pero bueno Yo quería partir la cabeza ¿El trompetas? Como que no llegabas, ¿no? Tenías que llegar allí Y no llegabas Te quedabas por el camino Como que te hundías en la ceniza Espérate Habéis liberado a su santidad De su afligido tormento Ahora camina junto a las procesiones antiguas Al otro lado del sueño Para arriba Aquí te hundías Pero ahora en teoría Debo llegar al final verdadero, ¿no? Todo este rollo va a suicidarme Pero bueno Esto no lo vi yo Esto ya no se veía Va a crecer otro árbol Míralo Y vienen a rezarte a ti, tío Y por eso Tenemos la Semana Santa Acaba y pone basado en hechos reales Y tú joder La verdad es que Enrique Cabeza Y Michael Ortega Estos se fuman Unos porros Pero así de gordos Así de gordos Se los fuman Pero unos porros Fuman la droga porro Porque macho No me entero de nada De la historia Pero bueno Eres un pavo con una espada Y tienes que matar a todo Cristo Así que a ver Es bastante fácil de entender Y que es un pavo Está ahí Y aquí hay un pavo Y aquí hay un pavo